Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy os traigo un producto terminado de mes de noviembre De maquillaje no tengo nada porque no termino nada Pero de cuidados corporales y cosas habituales en el hogar Si que he terminado cositas Os voy a enseñar 3 mascarillas que probé en este mes de noviembre Dos son de la misma marca que son estas dos Esta es de la mascarilla negra que es de algas creo que era Y bueno si de algas negras Bueno se supone que son para quitarte un poco las impurezas del rostro La verdad es que yo no he notado gran cambio después de usar la mascarilla esta Pero bueno iré probando Y la otra que cogí es esta de... De... creo que era de aloe vera Eh... si... no, de árbol de tren Estas son las que vienen dos unidades Solo he probado una y bueno esta te deja bastante suave la piel Y bueno tengo la otra para probar y a ver que tal Estas mascarillas son muy baratitas Creo que las venden en Mercadona Yo las compré en Primor Y bueno iré probando porque tengo varias de esta marca y a ver cual me va mejor Tengo las de... Eh... aloe vera creo por probar Y bueno probaré a ver si alguna me va mejor Si alguien la probó esta mascarilla Si tiene alguna que... que vaya muy bien para quitar impurezas, puntos negros y todo eso Que me lo diga para así probarla Y también probé esta que la compré en la web de Bisbok hace mucho tiempo Eh... bueno es de una... es de una marca coreana Eh... la verdad bueno está de un jamón por lo cual no os puedo decir nada Es una mascarilla de... de fresa Y bueno pone que era una... en formato máscara Y me dice que tenía ácido hilaurónico y bueno Te daba iluminosidad a la piel La verdad es que yo la noté bastante normal Eh... si que tenía bastante líquido Que una vez quitada el líquido te quedaba mucho Para podértelo... eh... masajear un poco Eh... la verdad es que eso si que es verdad Que la mascarilla iba con bastante producto Pero tampoco noté nada del otro mundo para lo que cuesta la mascarilla Esta creo que me costó 3 o 4 euros no me acuerdo Pero no he notado nada del otro mundo Y bueno esta no la volvería a probar la verdad Después de productos capilares Eh... bueno he probado varias cositas Eh... termino la mascarilla de ciaja de leche de cabra Eh... la verdad tenía... bueno se supone que tiene queratina Pero yo no he notado porque como tengo el pelo ondulado Tampoco he notado nada de la queratina El bote venía a 200 mil litros Me ha durado muchos meses la verdad Te deja el pelo super hidratado, super suave Eh... te quita los enredos La verdad es que me fue genial Pero para mi tipo de cuero cabelludo Que lo tengo bastante graso No... la peluquera me dijo que no me recomendaba este tipo de productos Eh... por lo cual ya no lo voy a probar mal A pesar que me encanta Y creo que tengo uno Creo que tengo uno sin abrir Y también el champú Pero bueno lo dejaré para más adelante Y la verdad es que huele super bien Y me encanta esta... esta gama de leche de cabra Bueno de productos también capilares Como siempre el H&S Este es de mentol Que este es un básico en mi casa Y este también lo probemos Porque viene en una caja de Smallbox O algo de eso Es de la marca Quezo Y es anticaída Bueno como nadie de la casa Tiene problemas de caída del pelo Pues no sé si la verdad funciona o no Eh... es un champú bastante normal A mi personalmente no me gustó Pero bueno Si de verdad funciona la anticaída No lo puedo decir Pero como vino con la cajita de Smallbox Pues no puedo... Eh... decir gran cosa de la verdad Eh... bueno Es de... De Farmer para el cuerpo Bueno hemos usado dos El... El Johnson Sensitive Que es el que siempre está en mi casa Que va muy bien Y bueno es más bien Tirando para niños Pero la verdad es que deja la piel super suave Y super degradante Y este... No sé de donde la compremos La verdad es de la marca Ania Y bueno... Eh... olía muy bien Huele super bien Como a colonia No sé de... Este lo compró mi madre Y la verdad es que no sé de donde Lo compró Pero ambos están muy bien Este siempre lo repitiremos Y este... No creo Ya tengo un montón de tulipas negro Que me compré El de fresa y nata Y varios sabores Y tengo uno Eh... que compré en Primor También de... De caramelo Que estoy terminando Por lo cual Jabones estoy servida Para una buena temporada Después de... Luego de cremitas He usado la Ciaja De la misma gama De leche de cabra Eh... De este creo que tengo otro De más sin empezar Pero me lo estoy turnando ahora Este me encantaba Porque tenía el dispensador Y me ha durado meses ¿Vale? Que no me acuerde mucho Y sobre todo en tersemana De ponerme crema en el cuerpo Pero la verdad es que deja la piel super suave Huele igual que la mascarilla Huele super bien Y la verdad es que esta gama La recomiendo un montón Y para... Para el cuerpo Si que la seguiré usando Eh... Ahora estoy usando otra De otra gama Pero bueno Estas me gustan mucho Y seguro que seguiré usándolas Está bien en 400ml Y como digo La he probado hasta el final Porque cuando no salía Eh... Abrí esto Y me lo iba poniendo Eh... Lo que quedaba en los bordes Y duran muchísimo Y el precio Creo que no pasa de 4€ O así Por lo cual Os lo recomiendo mucho Y también he estado probando esta Bueno Esta también es una básica En mi casa Eh... Es de farmacia De la marca Guía Y es de aloe vera También es Va muy bien Y... Bueno Que esta También muy recomendada Pero esta Solo la venden en farmacia Si el precio es un poco más elevado Pero bueno Eh... Ambas están muy bien Eh... Después Eh... Esta cremita de manos De la marca OIT También es de... De farmacia Y... Bueno Una cremita de manos Normal y corriente Y esta creo que me la dieron de muestra En algún sitio Y por eso la he ido probando Tengo muchísimas cremas de manos abiertas Por lo cual veréis Eh... Cuando la vaya gastando A ver que tapa Eh... También estoy usando la de ciaja De leche de cabra Y os la recomiendo Porque me encanta Ya se me está terminando Y seguro que repetiría A pesar de que tengo una caja llena De cremas de manos De las cajas del Big Boss Y suscripciones Pero bueno Esta normalita No... Ni fu ni fa Después del sonante Eh... El rexona Que tenía un montón de botes Y por fin he terminado todos los botes Este ya dije En mi anterior vídeo Que no lo voy a probar Porque... O sea No lo voy a repetir Porque a mí no me dura nada El rexona Mucha gente dice que le va muy bien Y a mí la verdad es que... Ni fu ni fa Estoy con Duff Y la verdad es que me gusta mucho Y este no lo voy a probar La verdad También... Eh... Este de Duff Vino también en una small box Que es de Rolón Eh... A mí de Rolón no me suele gustar Pero bueno Ya que me lo enviaron Lo gasté Y bueno Prefiero spray Y este no me acabo de acostumbrar Pero no está mal Y de chicos Eh... Mi pareja terminó el Axel Que también vino en... En una caja de small box Y bueno El Axel es... Es... Está muy bien A mí me gusta mucho Como huele Y a él también Por lo cual Este seguiré usándolo Después también Eh... Una colonia de estas Creo que era del Mercadona O así Que esta es para refrescar en verano Eh... No es que lo usan Para dormir O así para refrescarte Y bueno Esta... Vamos variando No es que vayamos a comprar Siempre esta Pero bueno No está mal Después de un producto capilar Que viene en una small box Es esta... Eh... Cremita para reparador de puntas Es de la marca... Eh... Kinense Y es una crema de aceite Que es para las puntas Me compré en Bisboss El tamaño venta Porque la verdad Es que está muy bien Yo no sé si de verdad Repara las puntas abiertas Pero a mí me gustó bastante Y bueno Me lo voy turnando Con el aceite de L'Oreal Y me gusta mucho Como me queda el pelo Ahora la verdad Es que no lo tengo No lo tengo muy dañado Pero sí Me probé el tamaño Me compré el tamaño grande Y esto lo recomiendo mucho En las peluquerías También Eh... Lo he visto yo que lo usan Con lo cual Tiene de ir bien Y por último Un enjuague bucal También de la marca IA Que es de farmacia Y este va muy bien La marca esta Está genial Es de farmacia No es muy conocida Pero la verdad Es que va genial Y la recomiendo Si en vuestra farmacia La venden Eh... El colutorio Está muy bien Y es bastante económico Y esto es por hoy Por los productos terminados Como veis Casi todos De productos De... De... De cuidado De... De la piel Lijamones y todo eso Pero bueno Es que tengo tantos maquillajes Eh... Abiertos Que no acabo de terminar ninguno Pero bueno Os quiero enseñar Por si os... Eh... Os interesa alguna cosita Eh... Ya os iré contando El mes que viene A ver que tal Eh... Si gasto algún producto más Os lo contaré Eh... Si me recomendáis alguna cosita Ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo El mes que viene Eh... Dejarme vuestros comentarios Si no estáis suscritos a mi canal Eh... Por aquí abajo tenéis el botocito Para suscribiros Y recordad que hay un concurso activo Hasta... Eh... Enero Hasta... Creo que... Era el 7 de enero Que es un sorteo internacional Que regalo 6 cositas Que os van a encantar Os dejaré por aquí abajo El link del sorteo Por si no lo habéis visto Y nada Espero que participéis Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!